Música Pues por el momento están bien, son generales, supongo yo que será por lo de Bolonia, que es para todos los grados y ya digo yo que más adelante se estarán especializando más, pero por el momento bien. En las que más me gustan son estadística y empresa porque, no sé, me gusta lo que tiene que ver la empresa, administración, y todo lo que es dentro ya de recursos humanos. A mí me gusta Psicología porque te introduce más en el tema de los recursos humanos, que antes con la diplomatura no se daba, está muy bien, Antropología también, me gusta mucho. A mí me gusta la biblioteca porque tiene muchas plazas y no tienes problemas, porque te vas a la del barrio y no tienes hueco, y por lo menos vienes aquí y a uno por lo menos tienes, eso seguro. Hombre, tenemos una biblioteca muy grande, que a mí eso me gusta, y el aparcamiento está bien. Está muy bien, la zona de césped, las cafeterías también, el gimnasio, todo. Los baños siempre muy limpios, todo. Música Me explican bastante bien, a mí me quedan las cosas claras, y en el caso de que no me quedas en claras, les pregunto y rápidamente me solucionan bien mi duda y me quedo enterada del tema. Pues te ponen prácticas, ejercicios, se preocupan más, ¿sabes? Música Música Música